Y ahora le pedimos por favor a Diego la imagen de esta jugada tan pero tan polémica y que desató la bronca en el gimnasio Oscar Roquelari, que es cuando quedando 3 segundos y un poquito más repone desde el costado Atlético Pilar, Hasenauer hace todo, pero todo, todo lo posible para que Dente le cometa full y es Ramallo, el árbitro, uno de los 3 árbitros de la noche, es Alejandro Ramallo quien termina cobrándole full a Dente en perjuicio de Hasenauer y de esta manera Hasenauer va a la línea. Ahí lo que vemos en la imagen es muy complicado ver la falta. Yo, lo que hablábamos en producción, para mí no había falta, es muy discutible, lo que se ve, le apoya el pecho a Dente, que no se ve con las manos que lo haya agarrado a Hasenauer. A Hasenauer, es muy pero muy fina la jugada, si hay mérito de Hasenauer en ir a buscar la falta. Sí, en buscar la falta, claro. Estamos que después termina cobrándola Alejandro Ramallo, ahí Hasenauer va a la línea, no le tembló para nada la mano. Ahí mete los dos. Como tampoco le había temblado la mano a Ritoli. Claro. En sexta los dos tiros libres. Sí. Pasa al frente el equipo de Pilar. Tiempo muerto pedido por Esportivo. Sí. Repone Esportivo desde el costado. La pelota le llega a Rodrigo Ritoli. Y acá estamos viendo una imagen que también es polémica. Sí. En los últimos instantes del juego del sábado por la noche. Porque acá el árbitro le cobra que camina Ritoli. Le cobra que camina a Rodrigo Ritoli y de esta manera repone el equipo de Atlético. Sí. Cortan rápido con falta. Sí. Va a la línea Tomás Linn, la gran figura de los últimos dos partidos en Escobar. En sexta el primero y el segundo lo tira a Rar. Para que corra el reloj y termine el partido. Para que la pelota quede girando ahí en el aire, corra el reloj y termine el partido. La polémica es que cuando le cobran que caminó a Ritoli y si no le ponen un pie abajo, le ponen una pierna para que no... Tal cual. También es discutible. Es discutible. Es discutible y fueron demasiados polémicos los fallos en esos segundos de juego.